Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Y miren amigos, en el video de ahora, pues nos ven aquí sentadas, ¿verdad? Es porque traemos un video nuevamente con estas pizarras. Ya que les gustó la vez pasada que lo hicimos allá abajo en el río, nos comentaron ahí que los que se divirtieron mucho viendo el video. Entonces hoy les traemos uno, pero ahora solo venimos nosotros dos. Porque ya que Niki ya les ha comentado, ¿verdad? Que ella no va a estar grabando un tiempito nada más, porque está ocupada. Entonces nosotros ahora vamos a hacer el tag de las hermanas. Así que esperamos que les guste mucho este video. Veanlo completo para que puedan ver quién nos conozca. Y quién se conoce más de las otras. Y quién se conoce más de ambas. Así que eso vamos a estar haciendo este día. Y pues, no sé, vamos a ir dando inicio quizás ya. Nos van a hacer... Una mejor, agarraste. Mira, está sucia. No, pero mira, así es cierto. Miren, les iba a decir una cosa. Que acá Iván nos va a estar haciendo las preguntitas para ver si nos conocemos bien. Y en aquí, como por ejemplo, damos un ejemplo para que más o menos tenga una idea. Las frutas favoritas, digamos, de la Yos. Yo tengo que decir, anotar acá las frutas favoritas de ella y ella va a anotar la mía. Y yo le voy a decir si esa es o no, esa no es. Entonces ahí vamos a ver quién acierta. Ah, pero tenemos que ocultarlo. ¿Ah, sí? Sí, porque no tenemos. Vamos a ver quién acierta más, o sea, quién se conoce. Y cómo vamos a ir apuntando. Aquí lo vamos poniendo aquí. Una rayita. Vamos ponerte cuánto voy a ganar. Y yo me voy a ir poniendo yo. O mejor yo las tuyas y igual las mías. Y va a ser que te pongas más. Vaya. Y otra cosa que vamos a tener que, por ejemplo, la que no conozca a la otra, se va a tener que... Bueno, castigo, mejor dicho. Ajá, un castigo. Y la otra va a beneficiar. Sí. Porque va a hacerte comer de una y invita a la otra. Ya sea que me toque a mí y a ella o a mí. Ay, malas que después. Sí, sí. Ya sea así como a un frappé, a una crepa, algo así. Ajá. Así que eso. Pero eso lo van a ver en otro video. Y vamos a decir, miren, ahorita ya vamos a cumplir lo que... El reto. El reto que les habíamos dicho. Y así. Así que hoy sí, vamos a dar inicio ya. Dale. Maya, vamos a empezar suave. Año, mes y día en que nació la otra. Ay, no. Mira que a mí se me olvida el día también. O sea, el día. La fecha acabada. ¿Mes? Pero a ver... Día también, o sea, el día. No, el día acabada de sábado, domingo, no, la fecha. Ah, guap. Fecha de nacimiento. Uy, dale. No me fue más. Ojalá que no te acordes. Que no sé. No, no, no se vale corregir, más que no. Que no sé. Me estoy equivocada. Dale, ya. Igual, sí, corregí igual, no sé si estoy equivocada. Yo, el 19, el 09 de 1998. ¿Vos? ¿Y vos? Sí. Y yo le puse el 37 de los míos. ¿Te ves? Ah, sí. No, el 31 me lo haría puesto, mira. Es que me confundo entre esto, tía. En serio. Pero a qué se vale, va, porque es una confusión entre eso, ¿no? Ah, no. Pero es que lo sé, lo sé. Pero me lo confundo siempre. Dale, un y uno. Es como el de Dani. Te voy a poner una voz y yo una voz. El de nuestro hermano, miren, gente, una vez va a ver algo que no pasó. Qué pena. El de mi mami. No, es que pasaron haciendo el censo. De vos y de verdad, no sé. No había estado dormido. Ay, bien. Lo mío, sí. Y el de mi mami, menos mal que no, me dijeron que no. Después es más que lo volvimos a hacer, te regreso todo. Porque el de mi mami, no. Ay, no. El de mi mami, no te lo jodés. O sea, acabó la fecha. Yo me la puedo, pero me confundo la fecha de nacimiento. De nacimiento, ajá. Vaya. Acabá el de la... ¿El año? El año, el año. Vaya, otra. Este está un poco más difícil. Ay, no. ¿Cuántos suscriptores tienen cada quien en su canal personal de YouTube? Ay, pero exacto, más o menos, digamos. Un aproximado. Pero que sea así en la cantidad exacta. No sea la primera. De ahí, lo demás y ya. Vaya. ¿Quieres ver? Ya. Uno, dos, tres, ya. Yo 44 mil. No, pero yo el de ella y vos el mío. Ah, vos el mío. El de ella estaría yo, más o menos. No, no es eso. ¿Y yo, más o menos? ¿Cuántos les tienes? No. Apenas 14 mil tengo. Ah. Sí. ¿Pero te creo? Sí, 14 mil tengo. No sabía. Vamos a revisar los canales, ¿no? Yo tengo 50 mil, pero no sé cuánto. 50 mil, Lene. Pero no sé cuánto. 43 mil, ¿no? No, yo tengo 50 mil, pero yo de vos no sabía que tenías. ¿Y 20? No, no tengo 20, ya que no. Ah, pues las dos nos desplocamos. O bien, ya tengo 20. Sí, 20. Sí, 20 mil creo que tengo. Ah, pues las dos. Ay, no, las dos nos desplocamos. No se ganaron. Miren que ni yo sé, ya ni me acuerdo. Yo del estudio pensé que tenía como 34 mil. Traeme el... No, yo tengo el... 6 mil. Es el 6 mil, 14 mil creo. ¿Quién es esto? ¿Por qué se va? Bien haciendo. Ah, pues no, yo lo confundí creo con el de la Niki. ¿Y el de la Niki? ¿Porque la Niki creo que tiene 34 mil? ¿30 y algo? Pero yo del estudio pensé que tenías eso también. No. En el estudio, ¿ves? Vaya, veras. Vamos a salir de dudas para que... Mira, primer video va a aparecer. Ay, no, yo no por esto. Mira, Ramírez, quizás te metí con eso. Ah, 22 mil. 22 mil, vaya. Ay, no te metes tan poquito. Yo pensé que lo tenía que hacer. Yo me sorprendida me quedé con que tenías 14. Sí. Al menos 20 y algo dije. Ah, ya casi me faltan 22 mil puntos, 5, entonces ya me falta poquito para los 23 mil. Ay, vos, vamos a revisar cuántos tenés. Pero yo tengo como 50 y algo, mil, pero no sé cuánto. Exacto. Ay. Oh, Dios. Ah, sí. Igual te faltan como la mitad para los 51. Ajá. 50 mil tiene que pagar exactos, ella, punto 5. Yo pensé que ibas a adivinar. Ah, pues ninguna. Ninguna de las dos. Cero de las dos. Ay. Es que lo que pasa es que eso sube y baja. Ay, cuál. No sabes. El aslorito. Sí. Vamos, vamos. Dale. ¿Cuál es la fruta favorita del otro? Ay, no, allí sí ya me fregué. Ay, ojo. Yo creo que esta. Ay, pero así. La verdad yo no sé. Quiero ver. 5, 4, 3, 2, 1. Uva, te puse. No, la uva verde. Sí, la uva verde, sí, también me gusta. Sí, la uva verde, sí, también me gusta. El mamey, el mamey, ay, no. Vale, yo, la que sí, el mamón peludo también es una de mis favoritas. Yo uva te puse nada más. Sí, pero no, no va, tampoco. Un y una y vamos a salir. ¿Qué prefieres la otra? ¿Tenis o tacones? Ah. ¿O puede ser estafato formal o tenis? Vale. 5, 4, 3, 2, 1. El que pusiste el zapato formal. ¿No? Sí. ¿Tenis? Sí. A ver, sí, sí, sí. La yo vieron que ella ha cambiado su forma, no, porque antes a ella no le gustaban nada de casi informal. Ella siempre ha sido bien formal. Entonces, ah, hoy me es poco más técnico. Ajá, hoy ya se pone bien tenis, cosas así. Ella, yo le decía, ¿por qué no se ves así? Le decía, yo no. Yo tipo como más formal, señora. Yo soy un tipo así, me decía, más formal. Vaya. Un y una y ya vamos. Dale otra. Otra. ¿Cuál es la comida favorita de la otra? Creo que sí. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Los nachos? No. ¿Habas hamburguesas? ¿Te gustan? Bien, un poco. Pero la pizza. Y casi te ponía la pizza. ¿Habas ninguna de las dos? Pero es que las hamburguesas a vos te gustan también, Ana. Sí, no, pero él no. No es cabalito. Ninguna de las dos. ¿Los nachos verás cómo van a ser? Yo dije que sí. Esa es que no tengo comida favorita. Sí me gustan bastante, pero no tengo, creo, comida favorita. Las alitas. ¿Eso sí? Ah, sí. No creo que las alitas, porque estas ololitas, mira. Me encantan. Vaya, vamos con otras. Dios mío. Ninguna de las dos. Bueno, no conocemos bien eso. Dale. Ajá, con otra. Vaya, siguiente pregunta. Dale. ¿Quién prefiere, montaña o playa? No. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya fue. Vamos a hacer el guinayo. No estoy. La dio playa. ¿Vos también? No. Vera, acordaste el cerro verde. No, pero me gusta. No iba a ir ese día que la... Ay, que no me gustan. No. No, pero la playa nunca. ¿Vos es la favorita de las playas? La mía sí es la playa. Pero Vera, vamos aquel día que es tu marco. No, pero me gusta ir al cerro verde, pero ese día no porque había gran viento. Ah, vaya. Y había pasado yo una cosa así, que una mala experiencia del viento. Y te diría, pero el viento era. No estoy mintiendo. Aquí en cámara lo peor. Es como un día miren que eso estaba horrible en el cerro verde. Yo no sé, se arruinaron hasta las tiendas. Y miren, menos mal que dejaron una cabaña libre porque nosotros... Esa vez que nosotros la ni que grabó aquí. Sí, la grabó ella. Y sí sufrieron con el gran frío. Vaya, dale. Vaya. ¿Bebida favorita? Pero ya sería de alcohol, de lo que sea. Ah. No, porque ni siquiera lo hubieras hecho. ¿Qué? Te digo va o no, porque cierta vez que ya en eso me confundo un poco. ¿Bebida favorita? Ah, en cualquiera, así digamos. Ah, que lo voy a beber. No, espérate, la va a margar. ¿Bebida favorita para acompañar una comida? No, está. Ahí va. La yo la copo. Ah, vamos a la chupeta, por segundo. Por lo pidiendo cosas de andar. Sí, me gustan los trafés, pero el té también. Ah, de bebida para acompañar, va a acabar. Sí, pero los trafés también adivinó. A priori que va a juntar. Y es porque también yo lo fui al perfil. No, pero la anterior, ¿vos la vio a ganar? Ah, sí, yo te la tenía que poner la tiba. Porque va a cuatro. Y te la va ganando. La Coca-Cola también la tuya va? Sí. Bueno, me la llevo a cuatro. Yo te la puse. Ah, gracias. Por eso te digo que voy a llevar a cuatro. Le llevo a ver que con la Coca-Cola ya es... Ay, pero es malo. Yo le dije, ya no tomemos el video. Y ella, ay, la fuerza, la Coca-Cola. Casi que cualquier tipo de soda. Y hoy, la verdad, se ha cambiado solo a los té. Té, los té. Té, listo. Ya para acá. Vamos con otro. Vestir largo o corto. Ah. Es que hoy depende de la ocasión, pero... Yo le puse que ambas. No, es que era una sola. No, si te gusta, no. Pues sí. Hay ambas. Yo siento que ambas las ayudas nunca se viste. Yo sí, yo corto. Pero vos ambas. Era una de las dos. Una de las dos era. O no, se puede así ambas. Ah, va, porque la ayuda a veces no usa corto, pero, o sea, sí te viste corto a veces. Ajá. Y no lees como que te lo pones siempre corto, pero a veces usas largo también. Depende, ajá, por eso te digo. Depende de la ocasión. Ah, va. Uno es uno. Ajá. Porque la ayuda, a mí sí, yo ya les he contado también que me gusta bastante lo corto. Ajá. Y la ayuda, pues, ella también se pone corto y también se pone largo. Largo. No le importa. Ajá. La grande es otro. Ay, no. Bueno, amigos, miren ahorita el puntaje. ¿Cómo la llevamos? La Vera lleva, pero es tres, cuatro, cinco. Y la dio cuatro. Por lo tanto, voy perdiendo. Estoy perdiendo ella. Y si no se quieren perder, voy a acabar el final de este video para ver quién va a ganar. Tienen que ver el siguiente video porque ahí vamos a definir quién va a ser la ganadora y quién va a ser la perdedora. Así que este video lo vamos a dejar hasta acá, ocasiones de tiempo. Así que tienen que ver el próximo. Así es. Así que no olviden de suscribirse. Darle like, compartir y comentar. Así que adiós. Adiós.